Ya, 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 ahora sí. La culpa es del millenial que a cumplir un año el Z le compró ya una tableta con acceso a los youtubers. La culpa es de los Z que subieron a la nube cuando el ciclo se detuvo pa' escaparse del planeta. La culpa fue del nota que observó que una semilla si la plantas y la cuidas con el tiempo luego brota. La culpa es del humano que pensó en hacer lo mismo pero en vez de con el grano con un animal doméstico. La culpa fue del pavo que pa' hacer un intercambio se inventó lo del dinero porque le pareció práctico. La culpa fue del grupo que al crecer tanto y tan rápido olvidó lo que era justo dividiéndose en estratos. La culpa es de los romanos por matar a Jesucristo pa' después de algunos años convertirnos en cristianismo. Culpa de los musulmanes por enriquecer lenguaje y darle nombre a una comarca que llamamos Al-Jarafe. La culpa es de Colón por zarpar en el viaje y descubrí que el homo sapien puede daros más coraje. La culpa fue de Franco por quitarnos el socialismo pa' dejar el país bonito y un partido con escaños. ¿De quién es? ¿De quién es? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién es? ¿De quién es? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién es? ¿De quién es? Aquí nadie tiene culpa pero está claro ¿Quién es? Lo sabe bien. ¿De quién es? ¿De quién? ¿De quién? Aquí nadie tiene culpa pero está claro ¿Quién es? La culpa es de los padres que no entienden a sus hijos que no saben escucharle ni comprenden sus motivos. La culpa es de los hijos que no escuchan a sus padres cometiendo los errores que avisaron ellos antes. La culpa es de la industria que nos hizo reemplazables pa' quitarnos el oficio, pa' dejarnos en la calle. La culpa es del trabajo, no compensa el beneficio por jodernos en descanso, pa' encerrarnos en un ciclo. La culpa a los creyentes que nos dieron la esperanza de que después de la muerte nos espera una fanfarria. La culpa del ateo que nos hizo ser conscientes de que estamos aquí por suerte y no hay un plan pa' nuestras almas. La culpa de los pobres que limitan el mercado que no ganan lo que deben y no gastan lo esperado. La culpa de los ricos por querer llenar el saco y por llevarse solo un pico flipo con donde han llegado. La culpa al presidente por no hacer lo que promete por quedarse con la gente, por no hacer lo que merecen. La culpa es de los reyes solo por ser anacrónico ventaja económica y problemas cromosómicos. La culpa es tuya por no ser suficiente por tus cagadas crónicas que dejas que te influyan. La culpa es mía y el sufrimiento agónico la culpa no es del prójimo que ya lo suponía. de quiénes aquí nadie tiene culpa pero está claro quién es lo sabe bien de quién es de quién aquí nadie tiene culpa pero está claro quién es